El lunes El lunes, y estamos en Santo Espíritu, lunes santo, estamos iniciando la Semana Santa, bueno, la iniciamos ayer con el Domingo de Ramos, además hoy es día 25, que en condiciones normales hoy sería el día de la Anunciación, pero la Iglesia ha trasladado la fiesta a cuando se pueden hacer fiestas, que luego en la Pascua, el día 8 creo, que se trasladó la fiesta de la Anunciación. Nosotros ahora nos encontramos en esa semana de pasión, en los días previos al trido pascual. Y les voy a hacer un plato típico de estos días, y qué más típico de estos días que el bacalao, aunque es un pescado que a veces ya se pone un poco fuera del alcance de nuestras manos. Pero vamos a seguir la tradición y vamos a comer bacalao. Y lo vamos a comer en una empanada. Vamos a hacer una empanada de bacalao. Ingredientes. Aquí tenemos el bacalao. Ven, son unos lomos de bacalao muy hermosos. Están desalados. Ya han estado el tiempo correspondiente metidos en agua. Un agua que hay que renovar, que hay que cambiar de vez en cuando, para que el agua no se sature de sal y haga bien su proceso de desalación. Si es agua fría, mejor. Y si el proceso de desalación lo hacemos dentro del frigorífico, dentro del refrigerador, mejor. Bien, los lomos desalados. Ahí tengo unos cuatro o cinco, no sé si utilizaré todos. Las verduras que van a hacer el volumen del relleno, pimientos y dos hermosas cebollas. Aquí tengo tomate troceado de conserva, tomate. Y ahí tengo unos daditos, unos dientes de ajo. Esto es el relleno de la empanada. Y aquí, aparte, le he puesto lo que configurará la masa de la empanada, que ya las hemos hecho en otras ocasiones, pero se lo repito. Vamos a hacer como 250 gramos o centímetros cúbicos o un vaso, de estos de los de beber el agua, lleno de agua. Este vaso, que está vacío, será la medida que utilice para el aceite. Un poquito de vinagre y como una puntita de cuchara de bicarbonato. Y aquí tengo, para esta cantidad de líquido, unos 600 gramos de harina, de harina común, de la harina normal, la que utilizamos para la repostería. Y ven que aquí tengo un jarrito que tiene un medio litro o así de aceite de oliva. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, para jugar con los sabores y para aprovechar la fuerza de sabor de todos los elementos. Lo primero que voy a hacer va a ser confitar el bacalao en aceite. Y luego, ese aceite es el que utilizaré para hacer el sofrito de la verdura, el relleno de la empanada, y para hacer la masa de la empanada. Con lo cual, el aceite que estará impregnado totalmente del sabor y los aromas del bacalao, será el que utilicemos para el sofrito, para el relleno, y el que utilicemos también para hacer la empanada. Por eso les he dicho que el vaso medidor del aceite lo tengo vacío. Lo primero que voy a hacer va a ser poner aceite en este cazo. Ya digo que en principio se ve mucho aceite, pero es el aceite que vamos a necesitar para las otras elaboraciones. Con lo cual, no estamos desperdiciando ningún aceite. Es el aceite que luego vamos a utilizar. Y aquí en este aceite, le voy a dar el fuego, vamos a poner el bacalao, que evidentemente no hay que salar porque ya tiene su sal, la que le ha quedado de la desalación. Que esperemos sea la justa y necesaria, porque ya saben que malo es que esté salado, pero malo es también que esté completamente desalado. Los voy a meter todos y luego ya utilizaremos lo que nos haga falta. Miren, están completamente cubiertos, casi cubiertos, con el aceite. La clave es que este aceite, para confitar el bacalao, que este aceite no debe pasar de los 65-70 grados, porque entonces estaríamos friendo el bacalao. Queremos que se confite, es decir, que el aceite le aporte al bacalao el calor suficiente como para que se cocine por dentro y para derretir las grasas propias del bacalao, que es donde está todo el sabor y la sustancia del bacalao. Entonces, lo dejaré sobre el fuego, estaré muy vigilante para que el aceite no se me desmadre de calor y lo tendré aquí, pues, 15 minutos, 10-15 minutos, hasta que la clave es cuando yo coja la puntita del cuchillo y, tocando el bacalao, vea como las lascas propias del bacalao ya se van separando. Entonces, el bacalao ya estará confitado. Lo sacaré del aceite y este aceite lo echaré de nuevo en el jarrito y lo dejaré atemperar un poquito para poder hacer las otras elaboraciones. Yo ahora les dejo, en buena compañía, seguramente, les dejo mientras que el bacalao se va confitando. Cuando el bacalao esté confitado, volvemos para hacer el sofrito y la masa. Bueno, pues, ya se ha confitado el bacalao. Ahí lo tienen. Miren, lo que yo les decía, como se... Las lascas de bacalao, que es lo típico del bacalao, se separan. Es decir, ya está cocinado, cocinado a muy baja temperatura, poquito a poco, que lo que producimos es el gran milagro del bacalao, que es este. Miren, este es el aceite donde lo hemos confitado. Miren, todo eso blanco que se ve, aquí abajo ya decantado, eso está aún por decantar, todo eso es la grasa del bacalao, que ha soltado amablemente el bacalao y que lleva todo el sabor. Y que nosotros vamos a utilizar tanto para el sofrito de las verduras como para la elaboración de la masa. Voy a poner aquí primero un poquito de aceite. El aceite, digamos, más clarito, que está arriba. Pero no lo voy a llenar. Lo voy a dejar aparte. ¿Por qué? Porque luego voy a coger un poquito del aceite que quede en la sartén, que llevará el sabor de la verdura, del pimiento y de la cebolla, también para añadirlo a la masa. Con lo cual tendremos un sabor redondo. Y de este aceite, que ahora sí que lo voy a mezclar, porque todo el aceite es mucho, lo pondré aquí. Pongo un poquito más, porque de este aceite luego cogeré para terminar de rellenar. Este aceite que nos queda aquí es un tesoro. Lo mismo mañana hacemos unas patatas con bacalao y rematamos la faena. Bien, ahí está, por si nos hiciese falta. Voy a... Antes... Miren... Esta es la piel del bacalao. Estoy aquí trabajando con una mano. Lo voy a poner aquí también. ¿Por qué? Porque... Luego, en el interior de la... En el interior de la empanada, nos vamos... No es que moleste, pero sí que... Sí que lo que hará será, digamos, dar un aspecto como de... de suciedad. Sin embargo, ahí se nos va a deshacer, a romper con el sofrito y esto... Y ya saben que estos pescados en la piel es donde tienen todo su... todo su jugo. No se importe que se rompa porque luego lo tenemos que desmenuzar. No van en una presentación de... de bloques enteros. Bien. Y ese poquito... Ahí. Permítanme que me lave un poquito las manos. Porque no solamente... lleva la grasa, sino que también va la gelatina... que lleva el bacalao. Una riqueza de pescado... es el bacalao. El bacalao y todas sus variantes. Ya saben que... de bacalao hay muchas especies distintas... de la familia del bacalao. Otras mucho más económicas... como el fogonero. Bien. Pues esto está preparado... para que le demos fuego... y poder... añadir aquí... nuestras verduras. que hermoso ayer... que hermoso ayer... domingo de Ramos... que día... suele ser un día... muy luminoso... y muy paradójico. ¿Por qué? Porque... en medio de toda esa... hermosura... la gente estrena... es costumbre estrenar ropa... ir bien vestidos... normalmente... suele hacer buen tiempo... la procesión de Ramos... tan bonita... con ese... ondear... de las ramas... de las palmas... de los ramos de olivo... los niños suelen... alborotear... y... se convierte... ya digo... un día paradójico... porque por un lado... tenemos el... voy a parar un momento esto... que no me corre prisa... que es la carne... para el arroz... digo que es paradójico... porque en medio de tantas... de tantas risotadas... tantas... tanta alegría... tanto... tanta elegancia... pues se nos acaba leyendo... la pasión... porque... ese es el principio... de la pasión... te digo que es paradójico... porque... quien en la vida... a quien en la vida... no se le han juntado... ambas cosas a veces... que contentos estábamos y... eh... ay... bueno... la verdura... está... ya han visto... que está cortada en... en tiras... no demasiado finas... porque luego gusta ver la verdura... dentro de la empanada... como la vamos a pochar bien... hay cantidad... lo mismo nos sale... nos sale para rellenar dos empanadas... por lo pronto vamos a hacer una... pero si nos queda materia... pronto... pronto se hace otro poquito más de masa... le tendría que echar un poquito de sal... para que la verdura resudara... pero no lo voy a hacer... porque no sé en qué condiciones... de salinidad... tenemos el bacalao... y no quiero... no quiero pasarme... bueno pues... ahora toca... esperar... a que amablemente también... ya han visto que este es un plato muy amable... amable de tiempos... pues con amabilidad... esperemos a que... nuestra verdura... se... se reduzca... vaya soltando sus líquidos... se poche bien... y se ablande bien... para que... para añadir... seguidamente... el tomate... y el ajo... lo estoy viendo ahí... se me había olvidado... pero lo pongo ahora mismo... se me había olvidado el ajo... que bonito en Jerusalén... no he estado nunca... pero sí que lo he visto en algún vídeo... y nos lo han relatado los frailes... que han estado allí... que bonito en Jerusalén... la... la procesión de las palmas... desde Betania... bajando... por el monte de los olivos... cruzando el torrente Cedrón... y subiendo a Jerusalén... que bonito... osana al hijo de David... bendito el que viene el nombre del Señor... Tiempo... paz... y sosiego... y dejemos... que hablan de la cebolla... Miren... aquí estoy con amabilidad... ven las cosas que se consiguen... con amabilidad... con amabilidad... se consiguen todas las cosas... miren qué aspecto más bueno... tiene ya la cebolla... ahora... le voy a añadir... miren que aquí poquito... le añadí un chorrito... de aceite... porque veía que... que tenía poco... el tomate... que no hay empanada... que se precie... que no lleve tomate... lo que no le voy a poner es pimentón... porque no quiero ocultar demasiado... los sabores naturales de... del... del bacalao y la verdura... bueno pues... sigamos con nuestra amabilidad... ya tengo bien pochada la verdura... la he dejado así un poco inclinada... para que decantara... y poder recoger bien... que a mí me interesa recoger este aceite... porque ya les dije... que vamos a aprovechar también... el sabor de la verdura... para terminar de rellenar... el vaso... que nos hace falta... para la masa... y ya tenemos aquí... nuestro vaso de... de grasa... que nos hace falta... para hacer... la masa... me llevé... todos los cacharritos... allá atrás... para hacer la masa... en el lugar donde habitualmente las hago... esto vuelve a su sitio... le vuelvo a dar fuego... y vamos a... a poner el bacalao... no hace falta trocearlo... porque el bacalao está... lo suficientemente... cocinado... como para que ahora... simplemente con las... las vueltas que le dé... se... deshojará... porque bien dicho... que el bacalao se deshoja... es la gran diferencia... a veces que nos quieren dar... como dicen... gato por qué... gato por liebre... y a veces... encontramos... bacalaos... que no son bacalaos... que son a lo mejor... merluzas... u otras cosas... y... el bacalao tiene esa... esa... esa cualidad... ese... deshojarse... en lascas... probé la verdura... del sofrito... y le faltaba... le faltaba sal... evidentemente... pero es que también probé... una lasquita de bacalao... y vi que el bacalao... está... rozando... 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 el... 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 sobrepasar el límite... de la... de la sal... está en su punto... y entonces no he querido... añadirle sal... hasta añadirle el bacalao... bueno... pues ya está el relleno de... de nuestra masa... seguramente... eh... lo pondré... en un... en un escurridor... lo pondré en un escurridor... porque... ese exceso de... de jugo... de jugo que tiene... luego nos puede molestar... a la hora de hacer la empanada... pero bueno... se lo ponemos en un escurridor... juntamos ese jugo... con este... y mañana... un guiso de patatas con bacalao... que se lo aconsejo que lo vean... está en el canal... fue el de las primeras recetas que hice... las patatas con bacalao... que es uno de los... de los... de los platos reinas... de los... platos más... más... más queridos... aquí en esta casa... bien... no voy a insistir mal... porque esto se me... se me... se me pegará... y nos vamos... aquí detrás... que es donde tengo para hacer la masa... bien... ya les... les dije... que yo tenía aquí... como 600 gramos de... de harina... hacemos así un poquito de hueco en medio... para que... los jugos... los jugos caigan... en buen sitio... y tenemos... un vaso... de agua... en algún sitio... el agua la sustituyen por... o por vino... o por cerveza... si pongo cerveza... ya no tengo que añadir la... el bicarbonato... bien... con cerveza bien... pero ya digo que... que me gusta... que las cosas sepan... a lo que tienen que saber... y hoy tiene que saber... a bacalao... así que todo el resto de sabores... que queramos añadir... pues... pervierten... agua... la gotita... de vinagre... que es... la que pone fiesta... a... a esto... al... y... el aceite... infusionado... de bacalao... y va... pues... ya me han visto hacer esta masa... muchas veces... son masas muy amables... de realizar... porque como tienen mucho aceite... no... no se pegan... que normalmente es lo... lo dificultoso de las masas... mezclamos primero con... ay... podía haber utilizado... lo voy a utilizar en honor a... 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 a la señora que me lo... que me lo trajo... ¿recuerdan? el... el mezclador... holandés... o danés... no se donde era... el mezclador holandés... porque... ea... que realmente es útil... no es que lo... no es que no lo utilice nunca... sí que lo utilizo... sobre todo cuando hago... la premasa... una masa que hago el día anterior... para hacer el pan... lo... lo utilizo... y realmente... es útil... porque... como tiene esas varillas... pues la masa... no se... no se adhiere... como se adhiere aquí... y para hacer la primera... la primera batida... viene muy bien... y luego ya... eh... y ya... metemos la mano... y... ven que más... más amables... bueno... pues ya si les dejo... que... esto lo puedo hacer yo solito... les dejo con sus cosas... y vuelvo cuando tenga la masa... no solamente terminada... sino que la dejaré reposar... un... media hora... o tres cuartos de hora... porque ya saben que estas masas... se vuelven más amables... cuando pasa el tiempo... como cuando nos enfadamos... deja pasar un poco el tiempo... y... los humos bajan... pues eso... que nos bajen los humos... volvemos... aquí está la masa... reposando... y... esperando... que nosotros... la trabajemos... bien... ven... aquí está... esto... antes... se lo he enseñado... a los que estaban por aquí... decía... pues... no hace falta hacer más... una tostada... y eso encima... por la vez... pues es verdad... pero vamos... vamos a terminar nuestro... nuestro propósito... ven... aquí he puesto... el... el jugo... que ha... que ha salido... de... de ahí... y ya está... decidido... mañana... patatas con bacalao... ya está decidido... vamos... con... con esto... lo... 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 lo habríamos de... de cortar... por la mitad, pero dejando la parte de abajo un poquito más grande, que siempre tiene que ser un poquito más grande. Eso lo dejamos para arriba y esto para abajo. Ya saben cómo lo hago yo normalmente. Hago así como una barra, más que nada por yo calcularme por dónde va la cosa. Hago así y ya mando la mitad de la masa para cada lado y ya con los dedos lo voy estirando. Si la masa ha tenido un reposo, este oficio de estirarla es mucho más sencillo. Prácticamente en un primer momento ya la masa está extendida. ¿Saben que la masa tiene aroma a bacalao? O sea que no es broma, no es broma. El utilizar el aceite donde ha confitado el bacalao, pues aporta a la masa un aroma a bacalao. Está resultando bastante, otras veces resulta más complicado estirar la masa, pero hoy está resultando bastante agradable. Bien, pues la parte de abajo la tenemos estirada. Ahora estiramos lo que va a ser la tapa, la parte de arriba. Esta es un tipo de masa muy amable para hacer empanadas. Yo sé que las empanadas que se hacen en otros sitios como en Galicia, pues son masas fermentadas, es decir, masas con levadura. Que bueno, también están bien, luego por la textura que adquieren, pero son más trabajosas y el resultado, aunque es distinto, no desmerece el uno del otro. Bueno, pues esta, al ser un poco menor de masa, pues nos quedará un poquito más estirada, más delgada, pero no importa porque la parte de arriba no tiene que soportar ningún peso. Recuerdan aquellas estampitas que había con unos payasitos, allá por los años 80 o por ahí, con unos payasitos y un payasito llevaba encima a otro payasito. Y eran con frase y la estampita llevaba una frase que decía, no me pesa, es mi hermano. Pues una tontería, pero a mí se me quedó esa estampita en la memoria, no solamente la imagen, sino la frase que lo acompañaba. Porque es verdad, no me pesa, es mi hermano. Y a algunos que se nos ha dado más robustez, pues estamos llamados a soportar el peso de los hermanos más débiles. Bien, pues la tapa también la tenemos. ¿Ven cómo se ha encogido un poco? No es problema, la volvemos a estirar. A ver qué terquedad puede más, si la masa o la nuestra. Bien. Aquí poquito, igualamos más o menos, que aquí en el centro suele quedar más masa. Bien. Listo. Y vamos con nuestro relleno. Que me parece a mí que va a sobrar un poquito, porque luego tampoco gusta que tenga demasiado dentro. Me parece a mí que vamos a cumplir el deseo de alguien que tengo cerca, que me ha dicho una tostadita. Pues yo creo que sí, que nos va a dar para hacernos una tostadita, con lo que sobre. Y con esto damos cumplimiento a la tradición de comer bacalao en estos días previos a la semana santa. Ustedes no la ven, porque está detrás de la cámara, pero la que me ha dicho que quería una tostada con esto, está ahí mirando. Y está mirando como diciendo, no pongas más, no pongas más, que sobre un poquito. No pongas más, si con eso ya hay suficiente. Bueno, pues vamos con la tapa, que también se ha cogido un poquito, pero para terco yo. Ya ven que estos mantelitos son muy útiles para estas cosas. Y ahora ponemos la tapa, un poquito más allá, ahí. Bien. Y ahora lo hago despacito para que ustedes vean. Cojo el pellizco, lo pongo encima y aprieto. Cojo un pellizquito, 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 lo pongo encima y aprieto. Yo creo que con eso ya han tenido ustedes explicación. Si no, siempre pueden poner en cámara lenta. Ahora tendríamos la opción de pintarla con huevo o no. Si no la pintamos con huevo queda un aspecto más natural, más pálido. Si la pintamos con huevo nos quedará un aspecto más brillante. Aquí ando. ¿Qué les parece? Igualamos, que nos quede cuadradita. Y ya tenemos nuestra empanada. Déjenme un momentito que me dé tiempo de batir un huevo. Volvemos, que me vean untar el huevo y al horno. Que esto está listo. Un momentito, que busque un huevo y ahora vuelvo. Ya está batido el huevo y ya estoy manos a la obra. Que me he dado cuenta de que el vídeo este va largo ya, muy rápido, que luego la gente se me queja de que soy muy pesado. Hay muchos que me dicen que hablo mucho, que para hacer una empanada no hace falta tanto tiempo. Pero es que esto es cocina de convento y en los conventos intentamos no vivir con estrés. A veces hasta nos llega el estrés al convento, pero intentamos no sufrir tantas prisas. Dice el libro del Eclesiastés, hay tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para llover, tiempo para no llover. Tiempo para el calor y tiempo para el frío. Bueno. A ir corriendo. Esto ya es un detalle de última hora. Voy a coger un poco de sésamo. Que adorna. Y también da sabor. Y le voy a hacer un cortecito ahí. Porque luego me dice, no le has hecho... No tengo para cortar. Aquí. Dice, no le has hecho chimenea. Pues venga, chimenea. Aunque luego yo suelo estar vigilante. Y si... Como el horno que tengo en la cocina es un horno que tiene... Que tiene cristal, la puerta de cristal. Pues... Se ve si se infla o no se infla. Bueno. Media hora, 35-40 minutos. Más o menos. Cuando ustedes ven que esté doradita a su gusto... La sacamos y a hincarle el diente. Volvemos a mesa puesta. Nuestro plato está terminado. Ahí tienen la empanada de bacalao. O como dicen los finos... Bacalado de Bilbado. Bien. Les voy a cortar un trocito para que vean cómo está por dentro. Con la zurda. Por no mover la bandeja. Para hincarle el diente. El que los tenga. Bueno. Empanada de bacalao cuaresmal. O empanada cuaresmal. Ya en serio. Que vivan con compasión y con plenitud estos días de Semana Santa. Son los días del amor más grande. Paz y bien. Ya nos vemos el lunes de Pascua. Que ahí sí que podremos decir fiesta grande. Que Dios les bendiga. Que aproveche. Paz y bien. ¡Gracias! Paz y bien. Después de sal, ¡Gracias!